¡Hola chicos, chicas! ¿Qué tal? Bienvenidos a este video. Aquí les traigo una primera impresión. Hace muchísimo que no grabo una primera impresión. Y la verdad es que estaba viendo... Hay varias cositas de ELS que quiero, pero estaba pensando que la última vez que hice una compra de ELS, que es hace muchísimo, la verdad no me acuerdo si fue en enero o fue desde diciembre del año pasado, la verdad es que no me acuerdo. Pero la última vez pedí varias cosas y me acordé que tengo cosas que ni siquiera he abierto, que ni siquiera había tocado. Tengo tres productos de la línea mineral, tengo una base de maquillaje en polvo, pero esta es press, no es suelta. Y aparte compré un concealer, un corrector, concealer con filtro solar de 15 y un booster. Y esto lo tenía desde la última vez que hice un pedido a ELS y no los había utilizado, entonces dije voy a hacer una primera operación. Además he estado viendo una chica que les voy a dejar el canal aquí abajo y les voy a dejar ese video en particular. Pero hay una chica que estoy viendo que es en inglés, su canal es súper chiquito, apenas tiene mil suscriptoras, pero me encantan sus reseñas. Al principio me caía medio mal porque se veía como que muy seria y así como que enojada, pero es que la verdad sus reseñas son excelentes. Y ella es una chica vegana, libre de crueldad y solo utiliza productos naturales, así, no quiere ingredientes malos. Entonces he estado aprendiendo mucho con ella y es cuando me he dado cuenta de los ingredientes que estamos poniendo en nuestros organismos todo el tiempo. Anyway, la razón de que les menciono es que ella solamente usa bases minerales en polvo, no usa nada de líquido. Y la verdad es que a mí se me hacía como que las bases minerales no tapan nada, se me hacía más como que, dice base, pero sí, lo uso como polvo al final de mi maquillaje. Y un día en un Get Ready With Me, o era una primera impresión o algo así de una base que ella ordenó, ella tiene mucho acné y tiene la cara roja, roja del acné y fue increíble la transformación cuando se empezó a aplicar el maquillaje y cómo le cubría todo perfectamente. Entonces dije, ¡ah! Quiero esa base. Y también quería pedir cosas de ELF. Entonces dije, tengo una base mineral de ELF, vamos a probarla a ver si sirve como esa. Les voy a dejar el link. Voy a buscar ese video porque la verdad creo que es de los viejos, porque vi todos, todos, todos sus videos. Entonces los voy a dejar aquí abajo por si les interesa. Es en inglés, pero para que vean la impresión de cómo le cubre. Aquí tiene ella mucho acné y cómo se lo cubre realmente bien. Considerando la severidad, creo que hace un excelente trabajo esa base que ella utilizó. Pero dije, vamos a darle la oportunidad a estas bases minerales de ELF que tengo por aquí. Y quiero utilizar al menos todo lo que pedí en la última orden que hice a ELF antes de hacer otro pedido, porque hay varias cosas que necesito reemplazar. Entonces es una primera impresión de los tres productos, mi aplicación. Y todo viene en sus cajitas. Y aquí estoy viendo que dice, no parabenos, no preservativos, y no estoy hablando de condones, estoy hablando de conservadores. Ni tintes artificiales. Entonces hasta aquí, muy bien. Pero ya chequeé y todo tiene aceite mineral. Ahora, prefiero tolerar el aceite mineral que los parabenos. Entonces, por aquí, muy bien, ELF. Si tú no tienes ningún problema con ingredientes, pues entonces qué más que un producto que no tenga parabenos excelente. El aceite mineral, la verdad, es más cuestión mía por cuidado de la piel. Siento que se me tapan los poros. Y lo estoy tratando de evitar, pero esto, como les digo, lo compré hace mucho, mucho tiempo antes de pedir, antes de tratar de evitar esos ingredientes. Y esta es primera impresión, no les voy a decir, ay, esto me va a estar sacando granos o algo así. Es una primera impresión y más adelante los informaré cómo avanza. Pero por el momento, estoy satisfecha con que no tenga parabenos. Vamos a ver qué tal se ve. Ah, entonces sí, los dejo con el clip. Bueno, aquí están. Tengo la pressed mineral foundation. Es la base mineral presionada. O sea, no es suelta. Entonces, es más fácil. Pero también tengo este mineral concealer, que es filtro solar de 15. O sea, que es un corrector. Ah, por cierto, en la base mineral tengo el tono... ¿Dónde dice? Tan. Tan. Aquí tengo el tono warm en el concealer, corrector. Y tengo este que es mineral booster, que según yo es para sellar la base. Y aquí tengo el tono tinted, porque creo que lo podías hacer sin color o con color. Y este dice que es un toque para sellar todo. Así que vamos a ver. Ahorita nada más traigo... Pues traigo mi serum. No, me he puesto mis cremas de ojos. Bueno, vamos a probar esta. No sé cómo probarla, si con la esponja o con brocha. La verdad es que yo no soy de bases minerales. Incluso las bases minerales que he tenido, las uso como polvo. Entonces, voy a probar un poquito con la esponja que viene. Yo creo que lo ideal es usarla con brocha, pero vamos a ver. Voy a aplicarla en la mitad de mi rostro para comparar. Entonces el tono es tan... Para empezar hay que ver si me queda. Por ejemplo, aquí es donde quiero empezar, que es donde tengo más rojeza. Y ver si la cubre. Pues les puedo decir que el color se ve bien. A lo mejor un poquito blanco. A ver, ahora voy a aplicar más con el kabuki. Y no es que yo tuviera muchas así como que manchas o imperfecciones por cubrir, pero me interesa saber... La verdad es que yo nunca pensé que un polvo pudiera cubrir. Como estoy acostumbrada a que los polvos son para sellar, pienso que es más como algo traslúcido que algo para maquillaje. Pero la verdad es que si ven, este lado de mi nariz está súper rojo, y aquí sí lo tapo. Yo no sé qué tanto vaya a durar en el rostro. No me imagino que sea algo de alta duración. Pero bueno, voy a aplicar una capa con la esponja y una capa con la brocha. Para hacer uniformes. Ustedes saben que yo soy de piel grasa y odio sentirme grasosa. Siento que está chueca la cámara. Odio sentirme grasosa, pero les tengo que decir que con esto me siento un poquito seca. Pero tengo que admitir que la cobertura ha sido buena. Ahora vamos a ver este Mineral Concealer. A ver qué tal está. Y tengo esta brochita para corrector. Y este sí viene suelto. Se me hace un poquito oscuro para mis ojeras. Se me hace que está más oscuro eso que la base. Se me hace que sí tiene buena cobertura. Y a lo mejor me pondría un poquito en estas áreas donde ocupo extra cobertura. ¡Wow! No me gusta más. Me voy a aplicar rubor el resto de mi rostro. Y ahorita voy a venir para sellar con el Mineral... ¿Qué se llama? Booster. Que me imagino que esto es como el Mineral Veil de Bare Minerals. Me imagino que todo esto es así como que dupes de Bare Minerals. Bueno, ahí vengo. 10.36 de la mañana. ¡Oh! ¡No! ¡Oh, no! Quebré una sombra de Milani. Bueno, ya me terminé de aplicar el maquillaje. Son las... Está habiendo un video de Mari. Sus favoritos. Que no lo he terminado. Lo tengo que terminar ahorita que termine grabar. Son las 10.54 de la mañana. Y acabo de terminar de aplicar el maquillaje. La verdad es que me tomó mi tiempo. Lo único que me falta es aplicar el Mineral Booster para terminar. Les tengo que decir de inmediato que lo que sí noté es que por no ser productos líquidos... No se me pegaba tanto... Por ejemplo, el rubor tardé mucho. No sé si se nota. Yo creo que ahorita ya sí se nota. Pero sí tardé mucho y tuve que aplicar dos diferentes rubores. Porque quise utilizar el dúo de contorno y rubor. Y el contorno sí se me pegó. Pero el rubor siento que no se me estaba pegando. Yo creo que ocupa esa cremosidad de las bases normales. De las bases líquidas para que se peguen. Algunas cosas. Yo me imagino que otras sí se pegan. Por ejemplo, el contorno, como les digo, sí se me pegó. Pero eso es algo a tomar en cuenta. A lo mejor tienes que ver... Usar rubores más pigmentados para asegurar de que se te peguen. Ahora vamos a utilizar este Mineral Booster Tinted. Uy, viene... La mayoría viene arriba. Que ahora estoy pensando que mejor hubiera comprado el que no... El que no tiene color. Voy a utilizar súper poquito... Con mi Kabuki. Y esto es para sellar el maquillaje. Y creo que esto se puede utilizar incluso... Si no utilizas base en polvo. Creo. Pero yo sé que Bare Minerals tiene un producto así. Y pues obviamente está diseñando para utilizarse con sus productos. Y la mayoría de Bare Minerals son en polvo. Por cierto, ¿vieron que me corté el cabello? A lo mejor ya vieron. A lo mejor ya subí un video con el cabello corto. Y sé que también voy a subir un vlog. A mi canal de vlogs. Pero ya me tenía arrastrado el cabello largo. Nada más que no me acostumbro con el cabello corto. A ver, bueno, pues vamos a terminar de poner esto. Dije, pues apenas van a ser las 11. Ahorita quiero grabar otro video. Quiero editar otro video. Y tengo que llevar Sasquatch al veterinario. Y voy a ponerme a limpiar por aquí. Entonces vamos a ver cómo se ve. No necesito así como que mucha durabilidad. Déjenme decirles mi impresión. La verdad es que en cuanto al maquillaje. Creo que se ve bien. Creo que se ve muy ligero. Creo que me emparejó muy bien la piel. Y no se ve como que traigo maquillaje. No se ve. Por ejemplo, aquí tengo una manchita. Y se nota. Mis perros están jugando, peleando por allá. O sea, se ve como si no trajera maquillaje. Por ejemplo, tengo pequitas en la nariz. Que sí se notan. Y con el maquillaje líquido generalmente no se nota. Pero siento que me emparejó muy bien el tono del rostro. Bueno, entonces a lo mejor días que quieres algo súper, súper sutil, súper natural. Es una buena opción. Pero hay que ver cómo se ve a través del día. No me lo voy a dejar todo el día. Porque por ahí de las 5 o 6 de la tarde pienso ir al gimnasio. Generalmente voy a ver en las mañanas, pero se me va el día. Después se me hace súper tarde. Y por el fin, pues sí. Yo creo que para las 6 de la tarde. Para darle más tiempo a esto a ver qué tal se ve. Pero bueno, vamos a ver. Hasta ahorita, como primera impresión, la verdad es que me gusta el corrector. El concealer. Me gusta más como para el rostro. A lo mejor en las áreas donde ocupas más cobertura. No me gusta tanto para los ojos. Para los ojos utilizaría a lo mejor ahí sin líquido. Entonces vamos a ver qué tal está. Nos vemos al rato. Son las 2.47 de la tarde. Vengo llegando al veterinario. Bueno, después de que hice el check-in con ustedes, de que me apliqué el maquillaje. Me puse a editar un video. Saqué a los perros a caminar ya dos veces. Llevé a Sasquatch al veterinario porque le tocaba vacuna. Y aquí sigo. Mi cara no está grasa. Lo único que les puedo decir es que la base de maquillaje la siento bien. La cobertura es mínima. Porque aún veo pequitas que con bases normales o bases de quiexas generalmente no veo. Pero me agrada el look. Me agrada que sea así como que mi piel pero mejorada. Creo que yo sé que hay bases minerales que tienen cobertura máxima. Entonces realmente tengo curiosidad por esa de la marca Jopa. Que les digo que la chica que vi el video look súper cubrió. Tengo curiosidad porque me agrada la idea de no tener que embarrarte productos. Y que buscar brocha o beauty blender. Y que se difuminen y que se sequen. Se me hace súper fácil aplicar un polvo. La verdad es algo que nunca había utilizado. Lo único que siento que el corrector o el concealer está bien como para el rostro. Pero definitivamente no para abajo de los ojos apenas que compré un tono más claro. Porque definitivamente siento que no tengo esta área iluminada como a mí me gusta. A mí generalmente me gusta el área de la ojera iluminada. Y no la siento. No siento que se me vea demacrada. No siento que traiga círculos oscuros. Pero no la siento iluminada. Y pues yo creo que también tiene que ver el mineral booster. Cada vez que hablo de él quiero decir mineral veil. Porque ese se llama el de... El de... ¿Cómo se llama la marca? Bare Minerals. Siento que esto también a lo mejor ha ayudado a que no he producido grasa. No me puse ningún primer. No tengo la cara grasa. No la tengo completamente mate. Pero siento que se ve bien. Siento que si me toco la cara a lo mejor sí me va a salir un poquito de aceitito. Pero es algo que lo puedo tolerar. Por cierto, esta no era una primera impresión del Lip Gloss Mate de Adara. El tono que tengo es 0-3. Pero desde que me lo apliqué en la mañana no me lo he retocado. Tomé café y sí se transfirió como que el exceso de producto. O cuando estaba recién aplicado pues estaba tomando café y sí se transfirió a la taza. Después me tomé una botella de kombucha. Y pues ya han pasado cuantas horas. Estas eran las 11. Son las 2. 3. Casi 4 horas porque van a ser casi las 3 de la tarde. Entonces casi 4 horas y el color ahí sigue. Y la verdad es que les voy a decir que con esta no me puse el primer de Too Faced. Que me he puesto anteriormente con el de LA Colors. Solamente traía bálsamo. Y no siento eso de que se me entierren las líneas. Como saben que no me gusta que pase con los Lip Mate. Estas cosas. Y bueno voy a dejar unas 2-3 horas más este producto. Y supongo que voy a ir al gimnasio. Pero por el momento me ha gustado. Lo único que les digo el corrector. Ay están jugando ellos. Lo único que el corrector no siento pues que me ilumine el área de bajo las ojeras. Se vienen para acá a pelear. Ahora sí nos vemos más tarde. Hola chicas son las 6.16 de la tarde. Ya tengo pues como 7 horas con todo ¿no? Con la base y todo. Les tengo que decir que a las 4 de la tarde me vine a checar. Y a las 4 de la tarde noté dos cosas. Ahora. A las 4 de la tarde yo había terminado de comer. ¿Qué comí? Ah me comí un sándwich. Y me tomé una taza de té. Y después de comer fue cuando noté que se me desapareció el labial de Adara. 5 horas. Varias bebidas. Y una comida fue lo que me duró esto. Me parece bien después de 5 horas que se desvanezca y tener que reaplicar. Yo no lo reapliqué nada más para mostrarles. Pero no se desvaneció de una manera fea como la mayoría de los labiales líquidos que se secan y se caen en pedacitos. Y que te tienes que remover todo para volverlo a aplicar. Porque si lo aplicas encima te queda todo cuarteado. La verdad es que se desvaneció de una manera muy bonita. O sea no muy bonita pero muy normal. Que te podías haber aplicado encima el producto sin necesidad de tener que limpiarte o algo. Bueno. A lo que el tema del video es a mis lentes. Pues hay que ver bien que tal quedó todo esto. Siento que si me está saliendo un poquito de rojez en la nariz. Aquí también tengo rojez. Si un poquito de brillo. Definitivamente se me hace pues una buena opción. No creo que es la base más cubriente. Y esta es la impresión que yo siempre he tenido de las bases minerales. Como que muy natural. No es algo que me llevaría al trabajo. Es algo para como hoy que es un fin de semana. Es algo que si usaría un fin de semana. Cuando quiero algo ligero. Se me hace muy buena opción. Ustedes saben que me estoy terminando esta crema con color. Que es un tinted moisturizer. No es una BB cream. Se me haría muy buena opción usar esa base. Esta base encima de esta. Esta tiene cobertura muy ligera. Esta tiene cobertura muy ligera. Por ejemplo. Esta hoy la puse encima de mi filtro solar. Generalmente los tinted moisturizer traen filtro solar y un poquito de color. Entonces se me haría una buena opción poner una base en polvo encima de algo así. Como el de The Balm. O incluso encima de una BB cream. Si es algo que seguiría usando. Pero más que nada así como en días casuales. En lugar de ponerme una capa de maquillaje muy pesado. Sería algo ligero con esto encima. La verdad lo que no se me hace muy muy necesario es el concealer. No lo sentí así como que wow. Aquí siento que me está saliendo un poquito de rojez. Y eso que me puse concealer encima. Debajo de los ojos nunca lo sentí así como que wow. A lo mejor si hubiera comprado el color. Un color más clarito para utilizarlo. Para que me iluminara debajo de los ojos. Porque realmente no me iluminó. Entonces a lo mejor por eso. Generalmente yo nunca me pongo corrector en la cara. Solamente lo uso debajo de mis ojos. Y para iluminar. Y pues este tono no me iluminó. Entonces a lo mejor por eso no me impresionó. Y por eso no le tengo tanto uso. A lo mejor esto sería bueno. No, a lo mejor lo voy a probar como base. Porque si se supone que es un concealer me imagino que tiene más cobertura. Entonces a ver que tal me queda por toda la cara. Y este Mineral Booster la verdad siento que si me gustó. Y yo creo que es lo que me ayudó. A que, o sea la combinación de estos dos polvos. Creo que fue lo que me ayudó a... Que se tardara tanto en aparecer brillo. Ah perdón. Les dije que a las 4 de la tarde pasó lo del labial. A las 4 de la tarde también tuve que sacar un papelito de estos de ELF. Para retirarme el brillo de la cara. A las 4 de la tarde fue la primera vez que realmente noté grasita. Y que si con la... O sea si había sentido brillo por ahí de las 2. Pero a las 4 era de que si lo tengo que retirar. No sé si ya lo mencioné anteriormente. Pero a algunos de los productos creo que era el concealer. En los ingredientes vi que tiene retinol palmitate. Y ese ingrediente a... Bueno este filtro solar tiene... Este producto ya tiene filtro solar de 15. De todas maneras me hace bajo. De todas maneras yo considero siempre utilizar un producto como este. Con un buen SPF de 30 o 40 abajo de esto. Porque el retinol palmitate es un ingrediente que si lo expones a la luz solar. Puede causar cáncer. Puede causar manchas, etc. Cáncer de piel, etc. Entonces definitivamente a esto yo me fijaría cuál es la fecha de vencimiento. Que no la incluye. Pero no lo dejaría abierto más de un año. Porque si se vence el filtro solar de aquí y tú no te pones filtro solar. No sería bueno exponer ese ingrediente a la luz solar. Porque los demás no lo contienen. Lo que sí les mencioné es el aceite mineral. Sí contiene aceite mineral. Ahora no todas las personas tienen que satanizar el aceite mineral. Esa es simplemente preferencia mía. Hay personas que satanizan los silicones. Yo no quiero siliconas en mi cabello. Pero en el rostro la verdad a mí sí me encantan. Sí me encantan las siliconas en el maquillaje. Estos tres productos sí contienen siliconas. O sea no es así como que lo más natural. Sí contienen ingredientes sintéticos. De los ingredientes sintéticos a mí casi no me gustan los aceites minerales. Siento que sí me pueden llegar a obstruir los poros. Hay personas que no tienen problema con el aceite mineral. Yo esto es algo que sí voy a seguir usando. A lo mejor menos seguido por lo mismo. Pero pues sí me gustó. O sea me hizo bien para fines de semana. Y yo creo que a la próxima sí lo voy a probar todo. Encima de un tinted moisturizer para ver cómo queda. Espero que les haya sido útil esta primera impresión. Espero que les haya gustado, que les haya servido. Y bueno les dejo un poquito más de cerca. Creo que nunca hice esto. Pero para que vean. Al final del día por ejemplo aquí se ve todavía el contorno. El rubor pues la verdad es que nunca sentí que se me pegara muy bien. Entonces no lo noto tanto. Y creo que sí se notan algunas imperfecciones. Pero como les digo para fin de semana algo ligero no está nada mal. Sí me interesaría una base mineral completamente natural. Porque si voy a dejar un producto relajado para fines de semana. Me encantaría pues de una vez dejar respirar mi piel. Con productos que no contengan ingredientes sintéticos. Entonces realmente estoy pensando demasiado en esa base del video de Cruelty Free Vegan Beauty. De Daniel. Se llama Daniel la muchacha. Por si lo vieron o si lo van a ver el video. Pero bueno aquí está. Espero que les haya servido. Y que estén muy bien. Les mando besos. Bye.